hola grupo bienvenidos a un vídeo nuevo de Joni de cero guerrero estoy yo otra vez aquí la prima chicos por fin volvemos atrás de la prima hola aquí en switzerland hola Laucha Brunnen Y eso está al norte de Suiza ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Al sur, ¿no? Acerca más Ahí está Laucha Brunnen Laucha Brunnen ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal Como veis estamos aquí en un día muy lluvioso Estamos con toda la gente Voy a tapar un poco Como veis todos estos campos verdes súper bonitos Estamos aquí en Suiza chicos A ver, perdóname por mi pronunciación Pero a lo mejor lo pronuncio mal Se llama Lauterbrunnen Lauterbrunnen Estamos aquí al lado de Andermann más o menos Que es donde viven y trabajan ellos Aquí mi hermana, también está mi hermano Mi prima Ya sabes que por eso está la gente desaparecida Mira, si es que está mi prima ahí haciéndose fotos Como si estuviese en verano Mira, mira las fotos ahí, está lloviendo y todo Vino una amiga de ella también Que trabaja con ellos Y estamos aquí chicos En esta auténtica maravilla de la naturaleza Una cascada natural De no sé cuántos metros Tiene pinta de tener esto por lo menos 200 metros por ahí 150, 200 metros incluso Podría ser más Y estamos como digo en este pueblo Hemos empezado aquí Entonces entre hoy y mañana traeré lo que pueda Ya que bueno, estaremos dos días También bueno, os dejo por aquí arriba chicos Si no habéis visto los otros blogs Pondré por aquí los anteriores blogs Por si queréis ver cuando fui a Polonia además Y aquí pues tengo mi hermano Que también está aquí chicos Está aquí hablando alemán Ya sabe mucho alemán Déjame a mí Hola, buenas tardes Estamos en... Estamos en Suiza Suiza La confederación helvética Más información luego Esperen Más información en Wikipedia Vamos a ver si puedo... Está un poco lloviendo Pero voy a ver si puedo sacar el drone ¡Gracias! estamos aquí nada más chicos vamos a que vamos a hacer chicos vamos a andar por la nieve por la montaña que está nevando ahora mismo ahora les enseño cuando la vi blister ya seguramente ahora no es que está nevando mucho chicos lo tenéis que mirar mira un segundo mira chicos está nevando no sé si se apresa creo que sí está nevando hay niebla oh my god pero bueno chicos es muy bonito suiza la vista ya suiza es un país muy bonito pero también hay que decir que es muy caro hombre si vives aquí y trabaja aquí lógicamente te parecerá entre comillas poca cosa que te parece suiza papi vamos a coger el tren porque porque lo voy a explicar ahora mismo vamos ahí estamos nosotros que lo pueden inglés y en alemán este es andermal hasta ahí este se encuentra chedi complejo de hoteles de ricos el tren es una ruta que entre un tren que es interactivo tiene música tiene cosas para beber beber lo importante pero beber su mito chicos no penséis mal beber gaseosa como naranja aquí lo encontramos a 1.444 metros sobre madrid sobre el nivel del mar y si de todo aquí más alto 2.600 2.600 de ojo ahí arriba la ruta pero aquí está nevando ya 1.400 imaginaos a 2.600 mi hermana así con el gorrito chiquitica parece un niño que guapa este vagón como mola está pintado bastante veis como está nevando pero bueno aquí y aquí un vagón mira que es como un bar ahí la gente está tomando cosas y ahí nos tenemos que subir por aquí donde está subiendo mi hermana ya se vieron todos ellos subete subete hermano subete mirar que bonito mi hermana y yo vamos al bar a ver que tal vamos a consumir a consumir a mirar a mirar vamos wey tira tu primero que te sigo me voy a ver no 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 más agua nada más aquí estamos por aquí luego pues no sé volveremos yo creo que no sé si vamos avanzando vamos a avanzar más o no para atrás estamos aquí mira aquí sedrum y andermann es que aquí nos hemos bajado supuestamente porque vamos a ver un poco de nieve pero aquí no hay tanta nieve como cuando pasamos estamos en estamos en overpass se llama over al paz y se me está pidiendo falta aquí en suiza estamos en overpass como veis aquí sí que está nevando bastante como podéis ver aquí la gente está en el tren porque aquí sigue nieve bueno al parecer por el momento puedo estar con la cámara pero está empezando a nevar bastante así que en algún momento a cambio de formato y eso es porque está pegado a hacer eso se están pegando brazos y Bueno chicos, habéis visto la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres nunca maduramos. ¿Dónde vas con tanta nieve, hijo? Bueno, como habéis visto aquí en Suiza hay mucha nieve. Os recomiendo que cuando vengáis, venid con botas. Ahora os enseño mis botas que tengo. Pantalón de nieve también. Pantalón de agua, pantalón de nieve. Y lógicamente, venía abrigados. Yo vengo con esta baraga que es tipo, no sé si se ve. Es tipo así. Tipo ninja. Tipo ninja. Bueno, aquí la gente viene preparada con sus skates y sus movidas, ¿no? Sus cosas, pero porque vienen a montar, a hacer skate, en el board de todo. Como digo, venir con botas es importante para no rebalaros y caeros. En zapatillas aquí, en tenis, os caéis seguro, fijo. Y aquí os voy a enseñar el pedazo de muñeco que hay ahí. Es grande, ¿eh? Mirad. No, si se ve, chicos. Es que yo no veo la pantalla muy bien. ¡Muñecote! ¿Puedes agarrar de boca? ¡Hola, hola! ¡Madre mía! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! Así, bien preparadas, con botas. Botas. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! está el sol porque estaba un poco nublado y estaba nevando pero ya dejó de nevar y salió el sol así que estamos tirando bolas, vienen a tirarme bolas creo. Están planeando algo los cabrones. ¿Me volví a ver el disco? ¡No! ¡Mi cámara! ¡Me persigue, me persigue! ¡No! No se deslizan A los Zlatan De cara, de cara, tiene que ser de cara ¡Para nieve! ¡Muuh! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Oh, la loca! ¡Uuuh! ¡Oh, la loca! ¡Uuuuh! ¡Bonita! ¡Vaga, paga! ¿No tomo con la cámara o no? No chicos, he venido aquí a echar la gasolina antes de irme y mirad, me he conseguido un nuevo amiguito, ven, cirulais, Michi, aquí llame Michi, estaba aquí conmigo dándose vueltas y acariciándome, Michi, ya pasa de mi, se fue Michi, a lo mejor ahora vuelve. Bueno chicos, como habéis visto, estoy aquí en la gasolinera a las 3 de la mañana, ya me voy para España, para Madrid, con el coche alquilado, lo estaba reposando para llegar, tengo que ir hasta Italia, el aeropuerto de Italia está a 2 horas más o menos, el aeropuerto está como digo a 2 horas 10 por ahí, 2 horas y pico, el vuelo lo tengo a las 7 de la mañana, así que tengo que estar antes de las 6 para sobre todo entregar el vehículo, el coche, el carro y luego pues irme a buscar el avión, la puerta del avión, esperar y ya volar hacia Madrid. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este videoblog, ha sido más que todo de una visita turística por Suiza, no ha sido de información, ya sabes que hay muchos blogs que hago de información y demás, este ha sido un poco más de paseo turístico y pues espero que os haya gustado tanto las tomas del drone como las tomas de la cámara, espero que dejéis vuestro like, os suscribáis si os gusta este tipo de blogs y nada chicos, yo me voy ya, nos vemos en el próximo video, por aquí o por aquí no sé dónde, es que cada vez que pongo la tarjeta no sé dónde está, os dejaré pues la lista de reproducción de los blogs ¿vale? para que veáis los demás, que también he ido a Polonia, he ido a Milán ¿no? ahí en Italia y tal, entonces os dejo eso ¿vale chicos? nos vemos, gracias y hasta pronto, bye. Chau! 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 Chau!